Así que el día de la eterna y el día de la Sábanca respondió a cualquier ausponcia en estas palabras. Cualquier hijo o hija del buen linaje que desea ser una profunda protección de la Santería deberá contemplarla así. La soberanía y el fe del Mar. Por eso estos cincoregados cumplen los medios de naturaleza inherente. La vacuidad no hay más que forma, forma no hay más que vacuidad. De ningún modo, sus sensaciones, que tienen más factores de vida. No son impuros ni libres ni impurezas. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición inconsciente. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto de impacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y demás hasta no ver elemento de la mente, ni elemento de la concepción mental. No hay ignorancia, ni extensión de la ignorancia, etc. Hasta no ver envejecimiento, ni muerte, ni extensión del envejecimiento y de la muerte. Así mismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así transcienden los errores que alcanzan la pinta del ribana. Todos los budas de los tres tiempos, también de modo manifiesto y completo, aceptan el superado perfecto y completo iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra inseparable, el mantra inigual al inigualable. El mantra que partifica por completo todo sufrimiento debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Proclamo el mantra de la perfección de la sabiduría. TAYATA OM GATTE GATTE PARA GATTE PARA SANGGATE BODHISTOHA De este modo, Shariputra, el bodhisattva, mahasattva, debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría. En ese momento, el Bhagaván emergió de la concentración y alabó al área para los que preparan el bodhisattva, mahasattva, con estas palabras. BIEN DICHO, HIJO DE LUNAJA La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada tal como has indicado. Incluso los tratagatas se alegrarán. Después de que Bhagaván hubo dicho esto, el venerable SANGGATE PUTRA, el árabe lo que dispara, el bodhisattva, mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, Asuras y Gandharva, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagaván. Todo lo que... ...de la acción de la Química de la León. La acción de la Química de la León en la página 3. ... 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 ¡Gracias! 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 Recordamos que las enseñanzas que estamos escuchando provienen de Atisha que gracias a su gran bondad y a todo su conocimiento nos dio este gran texto que es una luz en el camino en el cual nosotros podemos entender con claridad cual es el camino a recorrer porque Atisha ha compuesto con sus grandes conocimientos de muchos otros textos pudo poner en lo que es una luz en el camino la esencia de todos estos textos y comentarios lo expresó de una forma muy clara muy bonita también y con muy pocas palabras dejó muy claro el significado de la práctica que debemos seguir además de que este texto de Atisha es de donde surgen todos los demás textos acerca del Lambrin podemos decir que es el texto raíz de todos los demás Lambrins y bueno pues este texto lo compuso en el Tíbet donde había confusión, división en cuanto a las prácticas que se debían seguir y gracias a este texto pues quedó muy clara cuáles son las prácticas cuáles la ética seguir ¿cuál es la ética? ¿cuál es la ética? que seionan que siguiente en la ciudad a este texto ¿cuál es la razón? ¿cuál es la razón el Depaña ¿cuál es la leyenda? la leyenda la leyenda Ah, por suerte los ciudadanos se acercan en más de 100 dólares. Nosotros nos ponemos en el que si va a ser hecho, se mandó en la ciudad. En el que la ciudad se acercó a los ciudadanos, se acercaron en el que se acercó a los ciudadanos y el que la gente recibe. No se acercó en la ciudad. No se acercó en el que se acercó. En la ciudad y nos acercaron en la ciudad, se acercó en la ciudad de te acer por la ciudad. Estoy muy seguro. Eso es lo que tenemos que estudiar, porque tenemos que hacer 5 personas que tienen acceso a los que siguen. Eso es lo que tenemos que tener un trabajo. Como eso es lo que tenemos que hacer sobre todo, los artistas ejemplos son más diferentes de esto. Así que es lo que nosotros estamos haciendo. Luego, con el En el momento de que se ha estado en la vida, se ha estado en el lugar de la vida, y así se han planeado en las cosas. Y se han saltado en los grupos de la vida. Pero si no hay que hacerlo, se ha estado en la vida. Lo que se ha estado en la vida, se ha estado en la vida. La vida está en la vida. Y si pueden estar en este momento, si les van a tener esta acipa y se aportan. Si hay un hombreosa, si hay un hombreosa que las van a tener que ser un hombreosa que la gente está haciendo, pues ustedes les van a tener una demanda final en este momento, por que ellos tienen un hombre, si los estudiantes se han considerado un hombreosa que sus hijos están ayer, si los estudiantes están ayer y si le descanse, si es un hombreo, que el hombre se alinearía y le descanse. y bueno pues sabemos que el Buda este ser iluminado con esa amor, esa compasión esa mente suprema de la Bodhichitta ha explicado el camino sin embargo es a través de estos grandes eruditos como nosotros también podemos entender esas enseñanzas explicadas por el propio Buda en el Tíbet había una época de confusión y sin embargo es gracias a estos grandes maestros donde se aclara lo que son las enseñanzas el camino a seguir y por eso tenemos a grandes eruditos como el gran Lama Sonkapa que también siguiendo el mismo linaje de Atisha y de todos estos grandes eruditos compuso un texto también basado en las enseñanzas de Lambrin de Atisha un texto en el cual Lama Sonkapa expresa con palabras muy bellas las palabras de estos grandes banditas estos grandes eruditos utilizando esas mismas palabras bellas y también el significado no solo las palabras sino el significado de todos los textos comentarios están incluidos en sus textos de Lambrin entonces Lama Sonkapa es un gran search que compone también un texto de Lambrin basándose en el mismo linaje de Atisha de hecho se dice que Lama Sonkapa cuando compuso su texto de Lambrin percibía directamente a Atisha como si estuviera viendo otra persona de la misma forma esa manera muy directa y todo el linaje de estas enseñanzas de Lambrin así es como compuso el texto de Lambrin sabemos que las enseñanzas del Buda provienen de la India y pasan luego al Tíbet había una época en el Tíbet donde existía mucha confusión y donde un rey del Dharma decidió propagar lo que son las enseñanzas budistas y por eso tenemos a Padma Sambhava que lo inventaron al Tíbet para que propagara estas enseñanzas luego con el tiempo y con el paso de la historia estas enseñanzas se deterioraron y fue cuando se volvió a tener la necesidad de llamar a otro gran erudito que en este caso fue a Tisha y con la presencia de Tisha en el Tíbet la confusión que existía se aclaró y la práctica pura de estas enseñanzas se fue incrementando pero también con el tiempo se fueron deteriorando y es cuando aparece el gran Lama Sonkapa que explica con mucha claridad todo el camino que se debe seguir también había confusión y el gran Lama Sonkapa aclara con sus explicaciones con sus textos las confusiones que existían en esa época por eso sabemos que el Lama Sonkapa es el representante principal de la tradición que lupa sin embargo en todo el Tíbet trajo enormes beneficios porque expuso las enseñanzas de una forma muy clara y desde el aspecto real de las enseñanzas lo que realmente eran las enseñanzas así eliminando cualquier confusión podemos entender entonces que las enseñanzas de Lama Sonkapa sus textos sus textos de Lambrim provienen la raíz de estos textos de Lambrim provienen del propio texto de Atisha así que todas estas enseñanzas de Lama Sonkapa provienen del mismo linaje de la misma mente que Atisha y Atisha a su vez de la misma mente de estos grandes celulitos de todo el linaje que viene detrás de Atisha pero no es un problema, porque no es un problema de que lo que se puede. Se trata de los que se puede hacer para determinar, como se puede llevar a cabo en el caso de que eso no. Entonces, hay que tener el problema, porque si o no lo que tenga el problema, que si no lo se puede hacer el problema y eso lo no... por ello, el tratamiento de la población seáis a la población. El tratamiento de las personas que están allá de su lugar, bueno pues recordando lo que estuvimos viendo ayer hablábamos de la persona de capacidad media esta persona se adiestra analizando el sufrimiento pensando constantemente en el sufrimiento y en las desventajas del sansara ese es su objeto de análisis porque al estar analizando el sufrimiento se da cuenta de que necesita o desea liberarse de ese sufrimiento y para liberarse por completo el sufrimiento necesita liberarse del sansara si ya no quiere seguir sufriendo y quiere encontrarse con esa felicidad estable y duradera jamás la va a encontrar dentro del sansara y es la persona de capacidad media la que trabaja de forma exhaustiva para poder liberarse por completo de samsara y así encontrar esa felicidad estable que tanto desea por eso es que se enfoca mucho en el sufrimiento y reflexión en el sufrimiento para porque el reflexionar en el sufrimiento lo lleva a buscar el método para destruir y eliminar por completo ese sufrimiento luego vimos el siguiente verso que nos habla de la persona de capacidad superior en el verso nos habla de observando nuestro propio sufrimiento o dándonos cuenta de nuestro propio sufrimiento entendemos el sufrimiento los demás esto quiere decir que por una parte como hace la persona de capacidad media también nos damos cuenta de nuestro sufrimiento y que no queremos sufrir queremos vernos libres por completo del sufrimiento pero no somos los únicos los demás seres están exactamente en la misma situación que yo tampoco quieren sufrir y desean encontrarse con esa felicidad estable y entonces al entender nuestro sufrimiento y nuestro deseo de liberarnos del sufrimiento entendemos también que todos los demás seres también desean verse libres del sufrimiento y es entonces cuando trabajan para poder no sólo liberarse ellos del sufrimiento sino de liberar a todos los demás seres del sufrimiento además de este punto del adiestramiento de la persona de capacidad superior nos damos se explica y eso lo ha explicado a tisha cómo desarrollar esta mente que se preocupa también por liberar a otros del sufrimiento y es a tisha quien explica que recibe estas enseñanzas de ser limpa sabemos que para desarrollar esta mente que busca liberar a otros del sufrimiento es decir esta mente que es la entrada al vehículo superior necesitamos de dos métodos necesitamos de adiestrarnos en los siete puntos de causa y efecto y adiestrarnos en el método de intercambiarnos uno por los demás pues a tisha recibe estos dos métodos de ser limpa y en el texto de lambrin expone los dos métodos de forma conjunta mezclados en cierto modo aunque cuando se explican los métodos en sí siempre se explican cada uno por su lado de forma separada bueno entonces buenos días mando un maluco mando un maluco mando un maluco mando un maluco y se se explican los tiempos en un maluco polvo Seguimos, no se descanse. No hay gente. Seguimos que están en la vida. Pero no hay gente que están juntos. Seguimos en la vida. Seguimos en la vida. Seguimos en la vida. Pero no nos dicen. No nos vemos en la vida. No, no, no. bueno pues hablamos ahora estamos entrando en la explicación de la persona de capacidad superior es aquella persona que desarrolla ese amor y esa compasión el solo hecho de desarrollar amor y compasión es esa naturaleza que llevamos dentro de nosotros de hecho dentro de nosotros existe ese linaje esa naturaleza de desarrollar esta mente mahayana pero en el momento en que pasamos más allá del amor y la compasión y lo desarrollamos a su punto máximo de expresión que es la mente suprema de la bodhichitta es entonces cuando realmente entramos en el vehículo mahayana porque cuando hablamos del adiestramiento de la persona de capacidad superior estamos hablando del vehículo mahayana la entrada a ese vehículo mahayana es la mente de la bodhichitta en el momento que una persona desarrolla esta mente de la bodhichitta en su propio continuo mental es cuando se le llama que es una persona del vehículo mahayana es cuando ya no sólo tiene ese potencial de entrar al vehículo mahayana sino que ya se convierte en un bodhisattva en una persona del vehículo mahayana cuando desarrolla más al máximo esa naturaleza que lleva en sí cuando hablamos de la mente de la bodhichitta se hablan de los beneficios de la mente de la bodhichitta en forma general se pueden mencionar diez beneficios de generar esta mente suprema de la bodhichitta pero como dicen en el texto del bodhisattva charyavatara de shantideva en el momento en que una persona desarrolla la mente suprema de la bodhichitta ya se vuelve un hijo en este caso es un hijo de los victoriosos ya se vuelve parte de esa familia de los victoriosos y todo y se vuelve objeto de respeto de postración de alabanzas de otro lado sonido, los muchachos de que el pueblo es fácil de ser muy bien sabes que también Ctrl. ... ... ... . ... 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 Gracias por lo que han hecho, Entonces Rinpoche está hablando de lo que son los beneficios de generar esta mente suprema de la bodhichitta. Para empezar es la entrada a este vehículo Mahayana. Solo con la mente de la bodhichitta entras al vehículo superior. Además en el momento en que alguien desarrolla esta mente suprema de la bodhichitta ya se le da el nombre de hijos de los budas o hijo de los victoriosos. También se puede llamar. Por una parte es verdad que se le llaman bodhisattvas pero un sinónimo de bodhisattva también es que es hijo de los victoriosos. Y es un gran nombre, tiene un gran significado. Porque se está acercando a ese estado supremo de los victoriosos. Ya se vuelve un hijo de los victoriosos. También una característica de los beneficios que se obtiene con esta mente suprema de la bodhichitta es que incluso superas a todos los esravakas y pratikabudas. Aunque los esravakas y pratikabudas tengan niveles superiores de realizaciones, al generar la mente suprema de la bodhichitta te vuelves incluso superior a los esravakas y pratikabudas. Aunque incluso no tengas realizaciones. Pero solo por tener la mente suprema de la bodhichitta eres superior a los esravakas y a los pratikabudas. ¿Por qué? Pues porque tu práctica no solo va encaminada a obtener beneficios hacia ti mismo. Sino que estás trabajando con una mente que desea y está pensando en beneficiar a todos los seres. Por eso se vuelve superior. Aunque incluso no tengas otra realización. Pero solo por esa mente que busca y trabaja para el beneficio de los seres. Ya por eso se vuelve superior a todos los demás practicantes de otros vehículos. Es como cuando hablamos de algo tan valioso como un diamante. Un diamante claro es admirado y se reconoce por su gran valor. Pero incluso aunque solo se tenga un pedacito pequeñito de diamante. Ese pequeñito diamante ya hace que otras joyas pierdan valor. Pierdan admiración porque el diamante por sí mismo es una piedra, una piedra que embellece cualquier otra joya. Aunque sea muy pequeñita ya tiene un gran valor en comparación con otras piedras preciosas. Pues así es la mente de la bodhichitta. Aunque sea muy pequeñita, una pizquita ya resplandece y supera a los demás. No, 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 no. No, no. Pero solo esta persona crea un gran valor y esa es una conciencia. Entonces podemos decirle el asignante. Los granos que tengamos aplicé un gran valor en contra. Es decirle los granos que nos están intentando y hacemos que nos ayudan a trabajar, que nos ayudan a en el mundo. Por eso, para que nos ayudan a hacer un gran valor en el mundo. Un granos que nos ayudan y más, que nos ayudan a hacer un gran valor en el mundo para que nos ayudan a hacer un gran valor. Pero siempre están detalles con el álpeño, los granos que nos ayudan a hacer un gran valor en contra. En el caso de la mente suprema de la bodhichitta es que te conviertes en un objeto de ofrecimiento. O en alguien a que se le pueda hacer ofrecimientos. De hecho nosotros normalmente hacemos ofrecimientos de cualquier cosa que poseemos, ofrecimientos materiales o visualizados. Y al hacer ofrecimientos sabemos que nos trae beneficios, grandes beneficios. Pero el hacer un ofrecimiento con una mente suprema de la bodhichitta, los beneficios que se obtienen o los méritos que se obtienen por hacerlo con esta mente de la bodhichitta son enormes. Mucho mayor que a lo mejor tú haces grandes ofrecimientos con mucho valor durante mucho tiempo a muchos seres iluminados. Pero no se comparan los méritos que se obtienen cuando uno hace un pequeño ofrecimiento con la mente suprema de la bodhichitta. Los méritos son mucho más que cualquier ofrecimiento que se pueda hacer. De hecho cuando uno hace ofrecimientos con una mente de la bodhichitta, sus ofrecimientos se vuelven supremos, superiores. Y por eso se acumula una mayor cantidad de méritos. Y por otro lado como dice aquí, te conviertes en objeto de ofrecimiento. A ti también te pueden hacer ofrecimiento y también se vuelven, se acumulan méritos siempre y cuando se haya generado la mente suprema de la bodhichitta. Eres objeto de alabanzas y de respeto y también eres objeto de hacer ofrecimientos. Porque se reconoce lo valioso que es esta mente suprema de la bodhichitta. Porque es una mente que busca beneficiar a los demás. Sea cual sea su actividad, solo están pensando en beneficiar a los demás. Por eso se vuelve una mente suprema, una mente sagrada. Cualquiera que genere la mente suprema de la bodhichitta es como empezar la esencia de ese camino espiritual. Todo está ahí incluido. Gracias. 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 ¿Por qué explicar primero la bodhicitta convencional y después la bodhicitta última? Tiene una lógica. Es verdad que la bodhicitta última, que se refiere a la visión correcta de la realidad, es decir, a la vacuidad, es muy importante, es esencial, porque sin ella no puedes destruir la existencia la existencia cíclica, sin la vacuidad, sin la vacuidad, no puedes liberarte por completo del sufrimiento, es la base para salir de la existencia cíclica, pero sin una mente bondadosa que se desarrolla hasta la mente suprema, la bodhicitta, no se entra en el camino superior. Tenemos a los Shravakas y Pratikabudas, es decir, a los oyentes y realizadores solitarios, que su práctica es desarrollar esta visión directa de la vacuidad. Luego, pues entonces llegan a liberarse por completo de los sufrimientos del samsara y todo lo que experimentan es de felicidad, de gozo, extremo gozo y felicidad. ¿Por qué? Porque ya no hay sufrimiento, han destruido por completo todo el sufrimiento. Pero ese es el problema, porque como ellos ya no experimentan sufrimiento, entonces les cuesta mucho entender el sufrimiento de los seres, les cuesta mucho generar ese deseo de liberarlos de su sufrimiento, porque ellos ya están libres del sufrimiento. Es verdad que los oyentes y realizadores solitarios también tienen un cierto nivel de ayudar a los demás seres. A muy pocos pueden beneficiar, pero no pueden ayudar tampoco mucho, porque no pueden llevar a los seres al estado último de un Buda. Aunque estos oyentes y realizadores solitarios alcanzaran el estado de Arahad, ellos como Arahads pueden pasar mucho, mucho tiempo en ese estado antes de comenzar el camino que los lleva a alcanzar el estado de un Buda. Imaginemos que se convierten en Arahads y que hay seres que están hundidos en los infiernos, en reinos inferiores. Sin embargo, ellos tienen más posibilidades de alcanzar más rápidamente el estado de un Buda que un Arahad. Pueden pasar cien mil, mil seres que alcanzan antes que ellos el estado de un Buda, antes de que un Arahad alcance ese estado iluminado. Ellos tardan mucho tiempo en alcanzar el estado de un Buda por ese mismo estado en el que se encuentran ellos, porque están en completa felicidad, completo placer. Es esa felicidad última, estable y por lo mismo están en un estado de gozo supremo que no pueden entender el sufrimiento. Y precisamente por estar en ese gozo supremo pasan mucho tiempo experimentando ese gozo, desperdician mucho tiempo involucrados en ese gozo. Y cuando tratan de generar la compasión les cuesta mucho trabajo, porque ellos ya no sufren, no entienden lo que es el sufrimiento. Y la compasión es lo que da origen a la mente suprema de la Bochita, lo que da origen a alcanzar el estado de un Buda. Sin compasión no alcanzas el estado iluminado. Entonces ya para generar esa compasión a ellos les cuesta muchísimo trabajo, porque siempre surge ese volver al placer, a ese gozo que están experimentando. Por eso es que tardan tanto tiempo, porque no pueden generar la compasión, porque están en un estado de cesación total, de sufrimiento y están muy felices. Tan felices que no pueden realmente generar ese deseo de liberar a otros de sufrimiento porque no entienden lo que es ese sufrimiento y el sufrimiento que padecen. Por lo tanto no entienden lo que es la compasión. Y luego hablar una vez que generen la compasión y entrar en los caminos que son la acumulación, el de preparación, tarda muchísimo tiempo para que puedan entrar en el camino de acumulación. Pasa mucho tiempo para que puedan pasar el de preparación. Por eso en el AMRIN primero se explica la bodhichita convencional porque es la entrada realmente al vehículo superior. No para quitarle importancia a la bodhichita última, sino porque si se explicara primero la bodhichita última, entonces se pasaría mucho tiempo antes de desarrollar la bodhichita convencional. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No. y no estamos de acuerdo con ellos. Seguimos que todo el mundo hace que el mundo se estrae y no se despegue. Por ejemplo, que en el mundo se quedó con el mundo en el mundo. El mundo se quedó con el mundo, y se quedó con los niños y se quedó con el mundo. Pero no lo fai a ti a otro tipo yo de morro. Se dice que ya no hay esto, damos más allá de que se le damos. No hay más allá de que el niño se le damos. La gente se le dejo eso, entonces nosotros apuntamos a subir a subir a subir a subir. Así que se lo ha vuelto a subir 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 a subir. y eso se necesita del amor la compasión para generar la bodhichitta sin bodhichitta no se alcanza el estado de un buda no se puede entrar ni siquiera a ese vehículo superior por eso aquellos que no se adiestran en la bodhichitta tienen una tarea muy difícil que requiere de mucho más esfuerzo mucho más trabajo eso queda claro con la explicación anterior porque estamos hablando de arahats ya sea de oyentes o practicadores solitarios que están en un estado de nirvana de cesación total del sufrimiento están felices ahora sí que son completamente libres libres de cualquier sufrimiento precisamente por eso les cuesta mucho entender lo que es liberar a otros del sufrimiento porque ellos ya lo han hecho y lo han hecho solos entonces incluso pueden hacer una decisión de decir yo quiero liberarme solo solo del sufrimiento y logran liberarse del sufrimiento pero se olvidan de liberar a otros del sufrimiento por eso nos damos cuenta de que no tienen esa mente la bodhichitta porque con una mente la bodhichitta más que liberarse uno lo que buscan siempre es liberar a otros del sufrimiento así que sin mente la bodhichitta no se alcanza la iluminación y por eso a los arjas les cuesta tanto trabajo desarrollar la compasión por lo tanto la bodhichitta y tardan más tiempo en alcanzar el estado iluminado el sufrimiento No, lo que es que el país no sabe si tiene que tener cuidado. Si, es que la gente no sabe si tiene que tener cuidado. Pero si, no, tiene que seguir. Si, no. No. No, no. No. No, no. 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 En el caso de la gente, la gente se trata de la gente que se trata de la gente que se trata de la gente. y es que el latín el quinto beneficio de desarrollar esta mente suprema de la bodhichitta es que serás capaz de acumular muchos méritos con mucha facilidad y es que con una mente suprema de la bodhichitta tú puedes acumular muchísimos méritos sin esfuerzo de una manera muy fácil de hecho nosotros sabemos que debemos de cultivar la virtud porque necesitamos acumular muchos méritos sabemos que los méritos son la causa para que experimentemos felicidad por eso nos damos cuenta de la necesidad de acumular méritos pues con una mente con bodhichitta acumula muchísimos méritos por ejemplo sabemos que los méritos en realidad son conciencia por lo tanto no los podemos ver pero si los méritos que genera una persona con la mente de la bodhichitta si les diéramos forma ocuparían todo el espacio incluso más allá de todo el espacio ocuparía todo de la enorme cantidad de méritos que se acumula cuando se realiza algo con esta mente suprema de la bodhichitta son enormes los méritos que se acumulan luego el sexto beneficio de la mente de la bodhichitta es que también de una forma muy rápida purificas las acciones negativas de hecho sabemos que las acciones negativas son la causa de experimentar sufrimiento pues cuando una persona tiene la mente de la bodhichitta esas acciones negativas se purifican fácilmente de una manera muy rápida incluso aunque hubiera creado una acción negativa tan poderosa que lo llevara a renacer en los reinos de los infiernos si tiene la mente suprema de la bodhichitta no está mucho tiempo ahí en un instante desaparece y desaparece la causa para estar en esos infiernos aunque tuviera que experimentar el resultado de una acción negativa lo experimentaría pero muy poco tiempo en un momento desaparecería y además como es una mente que está pensando en los demás es una mente suprema todo lo que hace es en beneficio de los demás por eso todo lo que hace también se vuelve causa para purificar las acciones negativas destruye con mucha facilidad las acciones negativas y nosotros sabemos que nuestra práctica es acumular méritos y purificar negatividades pues con una mente suprema de la bodhichitta lo haces de una forma muy fácil acumulas muchísimos méritos y purificas rápidamente las acciones negativas no hay otra práctica mejor que esta porque necesitas no hay otra práctica yo creo que de aquí pero si no hay otra práctica no hay otra práctica no hay otra práctica no hay otra práctica es sin nada la práctica Se lo dice que hace que el pueblo se vea la religión. Se vea la religión. Se vea la religión. Si pueden producir un truco, llegan a un truco. Es un truco. Si estas en que me sobe, su nombre el truco la camion, se transforma con un truco. Ahora, los trabajadores de mi vida son los trabajadores. el problema es que la gente puede ser en la casa. Por eso, la gente se puede lograr que el pueblo es la misma. La gente se va a llevar al pueblo. Los que no son la gente se va a llevar, se va a llevar a la casa. Pero, el pueblo es la misma. ya tenemos la opción de los caras y están en esa zona, los chiamamos que si no hay ninguna opción de eso no hay ni no hay ni nada más que eso si la gente dice, en el mundo se dividía la revuja que los caras y el año con la revuja que todos los caras que se suman lo mismo y se sumió la revuja que el año con 6 mil euros pero en ese momento a que todos los caras EsteCanal, un puesto de las personas específicas de Estados Unidos no maluca. Estadounos han interpretado a traducir al estudio de0000 que sucede el inste. Noticamente en esto. Entonces, los estados en contacto con 2 ºC, y ustedes están en contact. Estadounos han갔ado a todos nos compreırd 저 enero. Bueno, entonces, continuando con los beneficios, hablamos del siguiente beneficio, que es el número 7, que es lograr todo lo que deseas. El octavo beneficio es que todos los seres que te puedan hacer daño o los obstáculos no te van a perturbar, no te harán ningún daño. Y el noveno beneficio es que rápidamente lograrás completar todas las tierras y caminos. Empezando por el beneficio número 7, que nos habla de lograr todo lo que tú deseas, se refiere a que todo aquello que surge en tu mente, todo aquello que deseas obtener, deseas lograr, lo obtendrás con mucha facilidad. Todo deseo que surja en tu mente se hará realidad, lo podrás obtener. También hay situaciones que nos hacen daño, seres que nos hacen daño, pero como con la mente de la Bodhichitta acumulas enormes méritos, grandes méritos, te vuelves una persona muy poderosa en cuanto a esos méritos y por lo tanto nada ni nadie te puede hacer daño, ni puede ser un obstáculo, por la grandes cantidad de méritos que también acumulas con la mente suprema de la Bodhichitta. Y además, nosotros sabemos que un Bodhichitta lo que busca es alcanzar el estado de un Buda. Pues para alcanzar el estado de un Buda tiene que pasar por caminos y tierras, para alcanzar ese estado iluminado. Sabemos que en todo momento tiene que desarrollar esa meditación que se enfoca en la visión correcta de la realidad. Pero sin Bodhichitta no lograría ni siquiera entrar a esas tierras y caminos del vehículo superior. Por eso, gracias a la mente suprema de la Bodhichitta, logra recorrer con facilidad y rápidamente todas estas tierras y caminos que lo llevan a alcanzar el estado supremo de un Buda. Y también esto se explica tanto en los sutras como en el tantra. Nos hablan de la gran importancia de la compasión, porque de la compasión va a surgir esta mente bondadosa, esta mente suprema de la Bodhichitta. Y así reconocemos los grandes, grandes beneficios que obtendremos si logramos generar esta mente en nosotros. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? Sí, primero. Las detalles. Sí, hay unントblor. Eso es lo que conocemos con nosotros, solo y eso es lo que no somos. No es lo que conocemos. Nos vemos en nosotros, nosotros estamos hablando con nosotros. El tema es lo que lo llamamos a nosotros. Sí, eso es, nosotros vamos a. Sí, eso es lo que nos vemos. Y nosotros vamos a tomar este tipo de cosas que nos van a dejar mientras los animales nos van para Korona. Y si jos quilos que hay, nosotros no es no sé. Na vez que hay un grave, nosotros podemos ganar los animales que nos van a dar a las milagres y las manos. El caso de que el mundo se ha dicho es decir que se me lo habra el trabajo. No sé si soy me dice. Te lo habra el trabajo de los hijos. Cuando se me lo habra laroba, los hijos de los hombres se les da. y los vecinos sonidos. En la que nos dijeron, el hombre imponente de la gente. En este momento, el hombre que está haciendo, el hombre que se ha pegado a la gente, se va a salir a la gente, si se nos ha pegado en el mundo, se va a salir a la gente. Pero la gente se va a hacer el mundo, y se va a salir a la gente, se va a salir a la gente. No se puede que no se pueda, no se puede que el mundo. En este momento, el año pasado, se cuando noseta, se pondrían el segundo año, como se nosotran. El año pasado se le publicaron que presentes a los servicios que se han presentado en el interior, No lo estaban en el lugar, se'nóvel se encuentran, los niños se danzían. Es decir, los niños pueden ser matriculados, por lo que���as pueden ser matriculados y pueden ser matriculados. O sea, algunos dicen que 으분도 estos pequeños son confidently de modificar la vida a su vida. Hay que hacerse este mal sin embargo, que en ese momento piensan son tan lujas en la vida. Cuando se sabe que el hombre es simple. Porque el hombre es cabello que tiene. Eso es lo que se sabe. A mi amor de cosas que no hay que hacer. Si permiten eso, su vida es un saludo. En el mundo es un juego, no se la llamaba a él. si no lo dano en él, al final del mes de la niente tengo que la dama. Dijo que sí es el que es el año. El el año que él creó que no lo había hecho. No se iba a decir que no iba a decir que iba a la vez. ¿No era mi puesta? Dijo que ya llegase y me quedó una vez. Estoy así, de que se fue de la consulta, cerrón de la demanda del señor y se debería pasar el mes lehote. No se puede ver que la demanda niente. Hay un verso que nos recuerda que gracias a esta, si nosotros queremos destruir por completo todo el malestar y sufrimiento que existe dentro del samsara lo logramos Gracias a esta mente suprema de la bodhichitta y también todos los placeres y felicidad que deseamos los obtenemos gracias a la mente suprema de la bodhichitta Y es verdad, nosotros no queremos experimentar sufrimiento, pero es gracias a esta mente suprema de la bodhichitta, esta mente bondadosa la que nos ayuda a destruir el sufrimiento de la existencia cíclica Porque notamos cuando una mente trata de ser bondadosa no experimenta tanto sufrimiento Una mente que se ve perturbada, alterada ya está experimentando sufrimiento Por ejemplo, cuando surge el enfado en nuestra mente, en el momento en que surge el enfado se está experimentando sufrimiento El enfado está alterando nuestra mente Cuando nosotros pensamos en las desventajas del enfado, en todos los inconvenientes que el enfado nos trae Y todas las desventajas de desarrollar una mente más bondadosa Entonces nos damos cuenta de que no debemos seguir dándole fuerza al enfado Y desarrollar esa mente bondadosa De hecho, cuando una persona desarrolla esta bondad en su mente Aunque surja el enfado, lo transforma inmediatamente No dura mucho tiempo el enfado en su mente Solo por un momento y otra vez vuelve a ese estado pasible por el poder de su mente bondadosa Nosotros sabemos que experimentamos sufrimiento y malestar tanto físico como mental Una enfermedad física no es que la vamos a cambiar de un día para otro O en un momento no puedes curarte de ese malestar físico Pero el malestar mental sí que lo puedes hacer desaparecer en un instante, en un momento Cuando el malestar mental es cuando estos engaños que están alterando tu mente se manifiestan Estás experimentando sufrimiento En el momento en que ves las desventajas de ello y tratas de generar su contrario O cuando tratas de generar una mente bondadosa Entonces ya estás eliminando eso que estaba alterando tu mente Y por lo tanto puedes otra vez encontrar ese estado placentero a nivel mental Por eso la mente cuando experimenta un malestar puedes eliminarlo inmediatamente Mientras que un malestar físico no se puede eliminar con tanta facilidad o con tanta rapidez Pero una persona que practica y se adiestra en esta mente bondadosa En esta mente de la bodhichitta Puede destruir fácilmente cualquier cosa que le está causando sufrimiento Y además deja de estar creando causas para experimentar más sufrimiento en el futuro Por otra parte se hablaba de que esta mente de la bodhichitta nos ayuda a lograr esa felicidad Que todos deseamos Todos queremos ser felices Pues esta felicidad la obtenemos gracias a esta mente de la bodhichitta Esta mente bondadosa Incluso dentro del propio samsara podemos encontrar felicidad Si tenemos una mente bondadosa somos más felices Y además no solo esa felicidad sino también gracias a esta mente bondadosa Logramos alcanzar la felicidad más superior, última Que es la de un Buda Podemos alcanzar ese estado último de un Buda gracias a esta bondad, a esta bodhichitta Así que nosotros nos damos cuenta de los grandes beneficios que nos trae esta mente suprema de la bodhichitta Cómo esta mente bondadosa realmente va creando nuestra felicidad No importa si eres rico o pobre o en qué situación estés Si existe esa bondad en tu mente No te ves perturbado por las circunstancias adversas Al contrario lo utilizas como parte del camino Y entonces sigues creándote a ti mismo mayor felicidad Mientras que una persona que puede tenerlo todo Puede que tenga condiciones muy favorables Si no existe esa bondad en su mente Lo que experimenta va a ser sufrimiento Y mucho sufrimiento, mucho malestar Por eso se dice que esta mente bondadosa es como un sol Que ilumina y que nos extrae felicidad Todo esto es gracias a esta mente bondadosa Incluso lo sabemos en la propia familia Cuando los miembros de la familia generan esa bondad en sus mentes Son felices y podemos darnos cuenta y decir No, esa familia está bien, tiene en armonía, son felices Mientras que cuando en una familia no hay esa bondad Vemos como sufren, como tienen más problemas, más dificultades Incluso cuando una persona que genera esa mente bondadosa No solo con los miembros de su familia existe armonía Sino que también con toda aquella persona con la que contacte Con aquella persona que conoce Puede transmitir esa felicidad y ese bienestar Se sienten bien los demás con una persona que tiene bondad en su mente Por eso esta mente bondadosa es la raíz de toda nuestra felicidad Tanto física como mental Porque al cambiar también nuestra mente También estamos cambiando la perspectiva de nuestro sufrimiento físico Y por eso somos felices De hecho sabemos que nosotros podemos transformar nuestra mente Y se hablan de textos que nos ayudan Que son los textos de aloyon, de adiestramiento mental Que lo que buscan es darle forma a nuestra mente Porque hasta ahora nuestra mente ha estado familiarizada Desde hace mucho tiempo con lo que son los engaños En especial con la ignorancia, con el apego y con el enfado El enfado es el que nos trae también mucho sufrimiento Pero cuando nosotros adiestramos nuestra mente Para generar la mente de la bondichita Estamos transformando nuestra mente Y es posible transformar nuestra mente Porque esos engaños no son la naturaleza de nuestra mente Y como no son la naturaleza de nuestra mente Podemos eliminarlos y así desarrollar esa mente bondadosa No, 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 no Podemos decirlo que era el décimo beneficio Que era que cuando desarrollas la mente suprema de la bondichita Serás una fuente inagotable de felicidad para otros Entonces también Rinpoche nos está diciendo Que en el texto de Bodhisattva Charyavatara En el primer capítulo Nos habla de los grandes beneficios de esta mente suprema de la bondichita Y si nosotros lo leemos Lo leemos o lo memorizamos Vamos dejando unas huellas muy positivas en nuestra mente También el hecho de leerlo De recitarlo Va dejando en nuestra mente muchas bendiciones de los Budas Así que Rinpoche dice que este primer capítulo es muy pequeñito No tardamos mucho en recitarlo Tampoco tardaremos mucho en memorizarlo Pero los beneficios que obtendremos al hacerlo son grandes Dejamos unas huellas muy profundas y muy buenas en nuestro continuo mental No, 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 no y en la gente, por ejemplo, se han terminado. Por eso, si lo han visto a los años que me han llegado, no se han llegado a la vida. Por eso, si no han llegado a la vida, si no han llegado a la vida, si no han llegado a la vida, no se han llegado a la vida. entonces con todo esto lo que se está expresando son los grandes beneficios que se obtienen al generar esta mente suprema de la bodhichitta ahora, después de entender los beneficios surge un deseo de desarrollar esta mente de la bodhichitta y los métodos para desarrollar la bodhichitta son dos está el método de intercambiarse uno por los demás y el método de siete puntos de causa y efecto aunque Atisha y en los textos de Lambrin en realidad están unidos, están juntos estos dos métodos pero a la hora de explicarlos se tienen que explicar cada uno de forma independiente el método que es más poderoso y que es principalmente para aquellos de capacidad más elevada, más superior capacidad intelectual más superior está el método de intercambiarse uno por los demás pero en los textos siempre comienzan explicándonos primero el método de siete puntos de causa y efecto y de hecho ya lo conocen, tenemos seis causas y un resultado el resultado va a ser la mente suprema de la bodhichitta y las causas son reconocer que todos los seres han sido nuestras madres recordar la bondad de nuestras madres devolver la amabilidad de nuestras madres el amor, la compasión, esa determinación desde lo más hondo de tu corazón y por último trae como resultado la mente suprema de la bodhichitta se le llama siete puntos porque son siete causa y resultado porque son seis causas que van a traer un resultado que es la mente suprema de la bodhichitta pero también son causas que van una detrás de otra van siguiendo ese mismo orden es decir primero tienes que reconocer a todos los seres que han sido tus madres después recordar su bondad, después devolver esa bondad sigue ese mismo orden porque siguiendo ese orden va a traer el resultado que es la mente de la bodhichitta ¿el caso de ser un algún ocurre fuera? David Entonces, para el poder se llamó el que se llama en sus mujeres unidades que no existió, porque, el poder se llamó Igual de la Iglesia, como seやara y nos llamó Igual de la Iglesia. Cuando el Igual de la Iglesia, el Perigo es el pueblo de las mujeres de la Iglesia. Por lo que, en este pueblo se acerca de Igual de la Iglesia, se incluyó cualquier persona que tiene acá hay un honor, que los quemos los donan en la comunidad, los que usen unidos, los que nos dicen domésticos, los que nos dicen nosotros, los que nos dicen cuando nos dicen, los que nos dicen que nos dicen. Por ejemplo, todos pasos se tienen un buen desistência si esto nos dicen el Señor. Son los que nos dicen que los actos sonidos por el mundo, son los que nos dicen. En los que nos dicen, los que nos dicen. Bueno, pues hablamos de generar esta mente suprema de la bodhichitta que se refiere a que nosotros vemos a todos los seres deseamos llevar a todos los seres a este estado supremo de un Buda que es el mejor estado que puedan obtener entonces deseamos llevar a todos los seres a la bodhidad pero para eso primero nosotros necesitamos alcanzar el estado de un Buda y eso son los dos pensamientos que conforman la mente de la bodhichitta alcanzar el estado de un Buda para poder beneficiar a todos los seres y llevarlos también a ese estado iluminado para que surja esta mente de la bodhichitta antes tuvimos que haber generado esta determinación esta determinación que desde lo más profundo de tu corazón realmente se compromete toma la responsabilidad de liberar a todos los seres del sufrimiento de proteger a todos los seres y darle todo lo que necesita pero esta determinación no surge si antes no hay compasión la compasión es cuando vemos el sufrimiento de todos los seres y lo encontramos intolerable y deseamos que se liberen por completo de todo este sufrimiento pero la compasión no surge si no hay amor si no hay ese afecto hacia los seres porque si no hay afecto, amor hacia los seres, el sentirlos cercanos entonces no surge realmente ese deseo de liberar a los seres del sufrimiento cuando tú tienes un ser muy querido al que tienes un gran afecto como puede ser tu propio hijo entonces de forma natural surge un deseo de darle todo lo que necesita y surge un deseo de liberarlo de cualquier sufrimiento pues ese afecto debemos de expandirlo hacia todos los demás seres cuando vemos una persona cercana a nosotros generamos afecto hacia ella y entonces surge ese amor surge esa compasión hacia esa persona de darle lo que necesita y liberarlo ojalá se libere de su sufrimiento por eso este adiestramiento de 7 puntos de causa y efecto comienza pensando en las madres porque de hecho las madres es lo más cercano a nosotros es el objeto al que más fácilmente podemos relacionarnos para generar ese afecto y es que por una parte reconocer a todos los seres que han sido nuestras madres es para sentirlos cercanos a nosotros generar ese cariño hacia todos estos seres y entonces ya trabajar por todos esos seres por eso bueno dice Rinpoche primero reconocer a todos los seres que han sido tus madres y ya lo demás es facilísimo muy fácil ya luego recordar su amabilidad después el deseo de devolver su amabilidad y luego ya lo que es el amor, la compasión, la determinación y por ahí todo eso es la causa para generar la mente suprema de la bodhichitta si y entonces el mientras también底o almapamos en estas licitadas conocidos con los trajes que le termino a la modificación luegoatured, nosotros deberíamos hacer con los trajes que le tanto el hut mother, eller si đa más gimnasio, tom помощью que nadie se feather por esovidemment no wurde buena ya luego muchas preguntas si un problema No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Los beneficios de la paciencia en cierta forma nos impulsa a trabajar para que nuestra mente no se vea afectada ante el daño o los problemas que otros nos puedan causar. Y además hay todavía muchas razones a las cuales podemos basarnos que justifiquen la necesidad de practicar paciencia. Por ejemplo, si una persona nos hace daño es porque nosotros hemos creado las causas para que esa persona nos haga daño. Quiere decir que nosotros también hemos hecho daño a otras personas y ahora el resultado de esta acción es que otros nos hagan daño ahora. Y además si nosotros llevamos a cabo la práctica de LOYON, es decir, de adiestramiento mental, sabemos que aquella persona que nos daña es una buenísima oportunidad para practicar paciencia. Porque no podemos practicar paciencia si no tenemos alguna persona que nos esté haciendo daño. Y es cuando en las prácticas de LOYON te dice que te tienes que sentir muy agradecido con esa persona que te está molestando porque gracias a ella tú puedes practicar paciencia. Sin esa persona no tendrías la oportunidad de practicar paciencia. Y la paciencia es un aspecto muy positivo de la mente que necesitamos desarrollar. Y no lo podremos desarrollar si no tenemos a alguien que nos esté haciendo daño. Por eso también, por ejemplo, se habla de que no se puede alcanzar el estado de Buda si no se depende de un maestro. Entonces, quiere decir que también no podremos alcanzar la paciencia si no dependemos de una persona que nos esté haciendo mucho daño. Así que según las prácticas de LOYON debemos sentirnos muy felices, muy contentos de tener esta maravillosa oportunidad de alguien que nos esté molestando, que nos esté haciendo daño. Porque es la mejor oportunidad para desarrollar la paciencia. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, si te vas a tomar las cosas de la pues, y entonces tú sí, sabes si te vas a tomar una persona que has hecho de que tener esta maravillosa oportunidad de alguien que te va a beber, Para poder hacer que yo te vas a tomar una ayuda de un maestro, Puede ben tell栏, ¿qué es lo que se va a tomar el tema y esto? No, no me va a hacer de la que sea a la gente que te va a tomar. Tú y lo tienes que hacer para tomar. No, no. No te vas a tomar un maestro, eso te vas a tomar como estás. Dés, te vas a tomar una. Y si quieres que te diga, te lo puedes ver que te digas. Eso es lo que te diga. Por eso, te lo puedes ver en el mundo de los lugares que te digas. Te lo puedes ver, te lo puedes ver. Y si te lo puedes ver que te digas, te lo puedes ver. En relación a aquella persona que calificamos como nuestro amigo, es aquella persona que sentimos muy cercana a nosotros, que estimamos mucho, también analizas a esa persona, analizas por qué ¿Por qué se le llama amigo? ¿Por qué se le estima tanto a esa persona? Al ver las razones puedes encontrarte con que esa persona me ha ayudado, a lo mejor te ha ayudado en una cosa de nada, pero ya por eso la calificas como tu amigo, o a lo mejor porque resultó que es un familiar y ya se vuelve cercano y amigo. Pero pueden ser razones muy pequeñas que ya con eso te dan la fuerza para identificarlo como amigo. Pero te pones también a pensar, bueno ahora es mi amigo, pero no es el único renacimiento que he tenido, desde tiempos sin principio he tomado muchos renacimientos y esta persona a la que ahora califico como mi amigo, en muchas otras vidas ha sido mi enemigo. Y me ha dañado mucho mucho, ha hecho mucho daño, me ha creado muchos problemas. Incluso también podemos darnos cuenta como en esta vida cambian la situación. Al principio son muy muy amigos y luego se convierten en enemigos. ¿Por qué? Pues porque la mente va cambiando. La mente va cambiando y esos a que llamamos amigos tampoco son estables, no son para siempre. Otra de las razones las encontramos también entre los países. Hay países que al principio eran amigos, existía una armonía, pero luego a través de diversas circunstancias se vuelven enemigos, grandes enemigos. Entonces probablemente esa persona que califico como amigo ahora no me ha hecho daño, pero seguro, muy seguro que en otras, muchas otras vidas te ha hecho muchísimo daño. Aunque ahora en esta vida no te haga daño, no quiere decir que en otros renacimientos no te haya creado mucho daño. Entonces nos damos cuenta de que no hay una razón suficiente que justifique que esa persona tiene que ser mi amigo para siempre o siempre porque todo va transformándose. Y esto nos ayuda a que nuestra mente esté más relajada en relación a lo que consideramos amigos y enemigos. Y esto solamente se obtiene a través de la meditación. Porque la gente no tiene que decir que no tenemos nada, no tenemos nada, no tenemos nada, no tenemos nada. Y esto nos ayudamos a que no tenemos nada, no tenemos nada, no tenemos nada. La segunda parte de la nación se tiene que hacer lo que sea. en relación a aquella persona que calificamos como neutra es muy sencillo porque ni es nuestro amigo ni es nuestro enemigo entonces los sentimientos que se pueden generar hacia esa persona parecen exactamente igual que no hay diferencia es algo neutro no hay una fuerte adversión como un fuerte apego en resumen lo que queremos desarrollar es esa mente que se da cuenta de que tanto amigo enemigo y extraño nos han ayudado mucho el enemigo también nos ha ayudado nos hace daño pero también nos ha ayudado al igual que el amigo nos ha ayudado pero también a lo mejor nuestra vida pero en otras vidas nos ha hecho muchísimo daño entonces la ayuda y el daño que hemos recibido de ellos es exactamente igual tanto del amigo enemigo y extraño por lo tanto generamos una visión ecuánime hacia esas personas que este es el resultado de esta meditación el de desarrollar la familiaridad y entonces todo esto lo obtenemos a través de la meditación cuando nos vamos familiarizando una y otra vez con este pensamiento logramos desarrollar esta equanimidad así como una persona se vuelve poderosa a través de su propio esfuerzo de su práctica nuestra mente puede también volverse poderosa en relación a la equanimidad gracias a la familiarización con estos pensamientos de todas formas el tema de la equanimidad lo van a encontrar muy clarito en el texto en el texto de Lambrin la liberación en la palma de tu mano entonces si queréis lo pueden leer ahí y Rinpoche deja el tema hasta aquí con la Sí, 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 sí. Si es simplemente como una persona, que le da la comprovia con ese tipo de identidad, desde que se haga un lugar, nosotros le damos a la gente, y nosotros nos vamos a dar el ok. Si nos vamos a dar el ok. Los que nos van a dar el ok. Nos vamos a dar el ok. Nos vamos a dar el ok. Entonces, nos vamos a dar el ok. se dice que hay cosas duras, el un video web Vedí, yo tengo que ir a la gente, porque desde la época las personas sigan en sus atroчивados, lo haces y eso lo haces, este es el video, lo haces, para ver cómo es la vida, lo haces y lo haces y lo haces, o lo haces o la vida. Tienes que hay que hacer, hay que hacer lo que hacemos. Los hijos de la vida, la gente se puede hacer. Por eso, el hijo de la vida nos van a hacer como una de las mujeres. La gente tiene que hacer como una de las mujeres. Por eso, no sabemos si tenemos que hacerle el hijo de la vida. Así que es un hijo de los hijos de la vida. Los hijos de la vida, los hijos de la vida, los hijos de la vida. y bueno continuamos por una parte cuando hablamos de este adiestramiento de 7 puntos de causa y efecto se comienza hablando de la madre de reconocer que todos los seres han sido nuestras madres se habla de la madre porque es aquel ser más cercano a nosotros, al que más queremos o al que sentimos un especial cariño por eso se habla de la madre como lo más cercano a nosotros una vez que entendemos esa relación de los seres que han sido nuestras madres entonces todo lo demás surge con mucha facilidad casi que sin esfuerzo de forma natural va surgiendo este deseo de devolver su bondad etc van surgiendo de forma natural las demás causas que van a traer como resultado la mente de la boichita entonces es difícil entender como todos los seres han sido nuestras madres pero se sigue una lógica nosotros nos ponemos a pensar acerca de nuestra mente y nos preguntamos de dónde viene nuestra mente pues la mente que tengo ahora viene de la mente de ayer la mente de ayer viene de la mente de antes de ayer y así vamos pasando hasta que llegamos al momento en que nacemos pero nacemos quiere decir que antes estuvimos en el vientre de nuestras madres pero no siempre hemos estado en el vientre de nuestras madres hubo un momento que ni siquiera estábamos en el vientre de nuestras madres quiere decir hubo un momento en que estábamos en otras vidas y ahí reconocemos las vidas pasadas hemos tomado una vida pasada pero esta vida pasada también viene de otra vida y de otra vida así hasta que nos damos cuenta de que hemos tomado muchas vidas y en cada una de esas vidas hemos tenido una madre es decir que si hemos tomado 10 nacimientos si hemos nacido 10 veces quiere decir que hemos tenido 10 madres si hemos tomado 100 renacimientos quiere decir que hemos tenido 100 madres si hemos tenido 1000 renacimientos es que hemos tenido 1000 madres y así hasta 10.000, 100.000, 1.000.000 el caso es que cada vez que tomamos un renacimiento estamos tomando una madre siguiendo esta lógica nosotros hemos tomado renacimientos de tiempo sin principio por lo tanto hemos tomado muchísimos renacimientos y hemos tomado muchísimas madres así que todos los seres han sido nuestras madres en alguna ocasión han sido nuestras madres y entonces pensamos en la madre que tenemos ahora y en lo bondadosa que ha sido nuestra madre con nosotros en esta vida como nos ha cuidado que amable ha sido con nosotros pues esa bondad esa amabilidad la transportamos hacia todos los demás seres que también han sido nuestras madres de hecho no es tan raro hablar de vidas pasadas porque sabemos de personas que recuerdan vidas pasadas que incluso hasta pueden recordar sus madres de la vida anterior hay quienes pueden recordar una vida incluso o más vidas atrás ok que tenemos que ver que no es tan raro en este momento la pereza es tan raro es tan raro que es tan raro es tan raro que el hecho de que se leo se trata de un renacimiento No, 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 no. Bueno, todo esto surge con la base de la ecuanimidad, de desarrollar esa ecuanimidad. De hecho, nos damos cuenta de la importancia de la ecuanimidad porque de ahí va a partir todas las demás causas y traerán su resultado. Desarrollar la ecuanimidad es fácil, lo podemos entender, pero entender y desarrollar ese reconocer que todos los seres han sido nuestras madres es muy difícil. Es muy difícil entenderlo. Se sigue un proceso lógico de que éste viene de otro atrás, de otro atrás. Se tiene una lógica, sin embargo, la primera vez que lo escuchamos puede haber un pequeño choque porque cuesta mucho trabajo entenderlo. Es uno de los temas más difíciles de comprender que todos los seres han sido nuestras madres. Pero es verdad que hay algunas personas que al escucharlo, incluso al escucharlo por primera vez, lo entienden. No les parece tan raro y es porque en sus vidas pasadas se han familiarizado con este pensamiento que por eso ahora cuando lo vuelven a escuchar no crea un gran choque en sus mentes. Lo pueden comprender. Lo cual quiere decir que desarrollar este pensamiento que reconoce a todos los seres que han sido nuestras madres solo lo podemos obtener a través de la familiarización, a través de estar meditando y reflexionando constantemente en que todos los seres han sido nuestras madres. Y dice Rinpoche de una forma muy sencilla, ya una vez que tienes eso, el resto viene solito, facilísimo, ya que si hay que recordar su amabilidad, devolver su amabilidad, la mola, como todo, viene facilísimo. Una vez que ya se tiene reconocer a los seres que han sido tus madres, los demás van comido, por decirlo, fácil. Entonces, Rinpoche pregunta, aquí hay muchos viejos estudiantes y que estos temas pues ya los tienen muy vistos tal vez. Entonces, ¿ustedes qué creen? Cuando uno medita en la ecuanimidad y cuando uno medita en reconocer a todos los seres que han sido nuestras madres, ¿sí ven esa diferencia? ¿Ven esa dificultad en uno que en otro? ¿Qué mayor es eso? ¿Qué mayor es eso? Sí, hay una diferencia, porque de verdad es generar ese pensamiento de reconocer que todos los seres han sido tus madres es muy difícil. ¿Verdad? ¿Ya, verdad? En este caso, Mish kol hace fall thriller, ¿ República del papá, que todos los niños, como él, ¿ enjoyed la OK de ellos, que seナallarás es mejor de ellos. Porque además, ¿no? Por ejemplo, mish, algún buen niño, hacia las sanciones, ¿verdad, que de nosotros fuimos todas las líneas, ¿qué serán qué crees que dicen, ¡queió o pasa, y que de nosotros no te despedimos algo? ¿ Sisters, ninguna es una cosa de las marcas sinchalos. ¿Qué del animales., ¿ verte travaille? y bueno el verso número 6 nos está hablando de que bueno de hecho ya vimos lo que es la persona de capacidad superior y ahora nos dice pues para aquellos seres que desean alcanzar ese estado supremo de Buda necesitan desarrollar esta mente suprema de la Bodhichitta es necesaria esta mente suprema de la Bodhichitta para alcanzar la bodhidad y ya se ha explicado los dos métodos con los cuales se genera esta mente suprema de la Bodhichitta y por eso el verso número 6 dice a los victoriosos hago ofrecimientos con rupajes delicados las mejores fragancias, polvos aromáticos, montones tan altos como el rey de las montañas todo ello lo dispongo de un modo excelente, etc. todo lo que sigue es la práctica en la que debe adiestrarse una persona que desea alcanzar el estado iluminado basándose antes que nada en general la mente suprema de la Bodhichitta y probablemente aquí lo dejamos lo dejamos No, 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 no. que ella lo lleva a que venía, entonces de pronto. De este principio, nos derrán, de esta noche. Esto nos queda desde que una noche, como ella es propia y una noche, que se estrae desde que nadie se estrae entrando. Porque muchas veces de habernos pecados, es un buen resultado, muchas veces. La gente está trabajando en la vida, Y ahí está la de la vida, que se evita las personas. No, no, no. y bueno pues este texto es este texto de una luz en el camino de Atisha es un texto muy corto que con muy pocas palabras ha presentado algo muy profundo tiene un gran significado por eso tenemos comentarios sobre este texto que el propio Atisha tiene su comentario sobre una luz en el camino y también los comentarios de este texto son los demás textos de Lambrin de hecho el texto de liberación en la palma de la mano es un texto de Lambrin muy sencillo muy fácil de comprender y ahí pues es muy fácil seguir todo este camino hacia la iluminación luego tenemos otros, hay muchos textos de Lambrin como por ejemplo el Lambrin Chemo que es un texto que describe con mucha profundidad que también puede ser un poquito más complicado pero en todos ellos encontramos la explicación profunda de este texto de una luz en el camino Rinpoche nos dio la transmisión oral de este texto pero no es suficiente solo quedarnos con la transmisión oral por eso era necesaria una pequeña explicación del texto desafortunadamente no tenemos mucho tiempo el tiempo fue muy cortito para un texto tan profundo y con tanto significado pero tenemos aquí a nuestro Geshe residente Geshe Lam San que es un gran erudito un maestro que si nosotros le pedimos que nos dé estas enseñanzas sin ningún problema nos las va a dar y nos va a aclarar cualquier duda porque Rinpoche recalca los grandes conocimientos que tiene Geshe Lam San pero también sabemos que va a venir Geshe Jamba Texho o Kensur Rinpoche y que también le podemos pedir que nos dé una explicación sobre el texto de Lambren y para quien conoce a Geshe Jamba Texho es un gran erudito alguien que tiene una gran formación ecolástica bueno mucho conocimiento y por lo tanto no hay ningún problema en pedírselo a él porque lo recibiremos de la forma correcta pero bueno aquí hay muchos estudiantes ya antiguos que probablemente todo esto de Lambren ya se lo saben probablemente hay preguntas o probablemente no si hay una muy pequeñita en relación al enemigo que en esta vida nos está dañando es a causa de que nosotros en vidas anteriores concretamente a él le hemos dañado o es a causa de que nosotros en vidas anteriores hemos dañado a una tercera persona y este enemigo actual simplemente es causa para que madure ese karma negativo que se rara 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 nganso la nuki yoreza y ne le zane tanda rebutindes ñongi yore y ne nganso tsengema mi chipe chikeyan nuki n tanda mite nganso nuki yore pe yarmina mi shempa la n n tanda rebutindes lo niskimichime yore le nansi nani 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 yore nani Nosotros hemos hecho daño, en el pasado hemos hecho daño, como humanos o como no humanos hemos hecho daño, si no hubiéramos hecho daño no experimentaríamos el resultado de que ahora otros nos estén haciendo daño, pero no necesariamente tiene que ser esa misma persona a la que nosotros le hemos hecho daño en el pasado que ahora nos esté regresando ese daño. Lo que sí está completamente seguro es que si nosotros no hubiéramos hecho daño en el pasado ahora no experimentaríamos este resultado. Sí. 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 No, 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 no. Esa un poco más que se ha dicho. Pero tanto, yo quiero que no me cuore. Si me cuore, no puedo hablar. Me cuore. Así que yo quiero que tu cuore. Pero al principio y aquelas que yo, de vez que tú te vienes que te vienes, siempre se vienes a que te vienes. Pero tú apoye. Siempre era el corazón de la escuela. Siempre está con muchos hijos, siempre se vienes a que te vienes. El niño se ha ido en un poco, pero no hay nada más. Si ustedes tienen una misma, todavía no tienen que ir a la gente que está viendo. Pero no tienen nada nada, Pero no tienen nada más. Los niños, los niños nos han hecho los niños y los niños, los niños y los niños, los niños y los niños. Pero si no es bien, hay que ir a los niños. ¿no? Cuando trabajan en la escuela de los estudios, pero eso se genera una disidencia de la expresión, lo quesca en el sector de los estudios aquí nos da Qumaya. Cómo estudiar en la escuela de los estudios en la escuela de los estudios en la ciudad. Fuera de los estudios en el que esto va a haber colocado. Si has conferido con la educación de los estudios en la escuela de la escuela de Liminar, lo que sigue estudiando en la escuela de las comunidades. En el caso de que no se vea, no se vea. No, 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 no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, entonces para recordarnos que mañana Rinpoche nos va a dar la iniciación de Yamantaka el aspecto solitario, le llaman el héroe solitario de Yamantaka es decir, que no lleva consorte es una iniciación muy profunda muy sagrada y lleva el compromiso de la sadhana eso no lo va a cambiar se toma la iniciación siempre con el compromiso de la sadhana, si no se va a tomar el compromiso de la sadhana de Yamantaka entonces no es posible recibir la iniciación y yo volví a preguntar porque Rinpoche dice que él tarda solo 5 minutos en hacer la sadhana corta y yo decía 5 minutos y cuando ya te lo memorizas aquí nosotros 5 minutos ya terminamos bueno, así que el compromiso ya está es que se tiene que hacer la sadhana, por lo menos la sadhana corta de Yamantaka y bueno, también estaba recordándonos de que es una iniciación muy sagrada que cuando Rinpoche estaba en el Tíbet en la época de Mao Tse Tung que era una época muy difícil donde estaba todo más controlado especialmente en el aspecto religioso aunque tenía ese fuerte deseo de tomar esta iniciación porque sabían que era una iniciación muy profunda muy sagrada no era posible ya después cuando fallece Mao Tse Tung y las cosas en cierto modo se relajan por lo menos en ese aspecto religioso están un poco más relajadas entonces Rinpoche tuvo la oportunidad de recibir esta iniciación de Yamantaka por primera vez de que había Choden Rinpoche que como recordarán estuvo cerca de 20 años en retiro en el propio Tíbet haciéndose pasar por enfermo por eso es que el gobierno chino no le hacía mucho caso ni lo molestaba porque pensaba que estaba enfermo cuando en realidad lo que estaba haciendo era un retiro de 20 años entonces tuvo la oportunidad de recibir esta iniciación de Choden Rinpoche en el Tíbet después ya se fue a la... bueno Dagi Rinpoche le pidió a Cap Lin Rinpoche que por favor le concediera esta iniciación y Lin Rinpoche aceptó darle la iniciación pero cuando fue a la India pues ya... por cierto Choden Rinpoche parece que fue discípulo de la reencarnación anterior de Dagi Rinpoche entonces había una conexión bueno, con Lin Rinpoche le pidió que le concedieran la iniciación pero desafortunadamente falleció pero no había ningún problema porque... Lin Rinpoche y su santidad Dalai Lama son de la misma esencia son exactamente lo mismo entonces... le pidió a su santidad Dalai Lama que le concediera la iniciación de Yamantaka y le dio la iniciación de Yamantaka pero en una versión muy especial con una esparción de flores algo así y entonces... con unos consejos especiales que el anterior Lin Rinpoche le había dicho a Dalai Lama que se los diera en el momento en que le diera la iniciación de Yamantaka así que ha recibido en dos ocasiones bueno, al principio recibió en dos ocasiones de su santidad Dalai Lama la iniciación de Yamantaka así que podemos decir que una vez fue en el Tíbet con Chono Rinpoche luego dos con su santidad Dalai Lama en la India y bueno... más adelante en diferentes ocasiones se ha recibido otras iniciaciones y... pues entonces vuelvo a recalcar que es una iniciación muy sagrada muy muy especial muy profunda y que sólo se va a recibir con el compromiso de la sadhana corta muchas gracias muchas gracias y... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas noches 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 Gracias.